Pues qué tal, qué tal mi raza, mi gente, aquí estamos su compa El Core y su asistente, salud asistente. Aquí andamos con el compa Core, un saludo desde Jalpa, Zacatecas, pero todo para que nadie se sienta. Oiga, oiga, el día de hoy nos decidimos hacer esto porque la gente lo está pidiendo, la gente lo está pidiendo, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño video del mercado, cómo van los avances de la reconstrucción del mercado Morelos. Es por eso que estamos aquí en la Plaza Arechiga, estamos aquí en la Plaza Arechiga. Vamos a caminar, asistente, rumbo hacia el Mercado Morelos, vamos a caminar hacia el Mercado Morelos. Vamos a ver los avances, los avances que llevan en el mercado, o sea, ya va aventajado. Adiós, aquí andamos y los avances que van en el Mercado Morelos, porque sí, sí, ya va algo aventajado. No está terminado, pero ya va algo aventajado. ¿Qué hay, Tocayo? ¿El día 4 que fuiste en la casa de Dama? Sí, fui el... ¿El día 4? Sí, la semana pasada, ya salió el video, ya por ahí ya lo miraron. ¡Mijo! ¿Ya lo metiste? Ya salió el video, ya se vio ayer, el día de ayer. ¿Ayer lo metió, mijo? Ayer. El día 4 nos entrevistó, Tocayo. Sí, el día de ayer salió el video, ahí nos vemos. Y pues aquí vamos, mire, por la Plaza Arechiga, hoy, hoy qué es, miércoles, 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 la semana de mi cumpleaños. Y aquí seguimos, aquí seguimos festejando, dijimos toda la semana, toda la semana. Andamos medio secones, medio secones, pero dijimos que no la vamos a dejar llegar, ya hasta el domingo, el lunes, entonces ya, que llegue la cruda y a ver si se acaba pronto, o a ver cómo me va, a ver cómo me va con la cruda. Por lo pronto, ahorita estamos trabajando para todos ustedes, vamos aquí caminando por la Plaza de Jalpa, Zacatecas, rumbo al Mercado Morelos, con las aguas, oye, con las aguas, haz de cuenta que las aguas que han llovido, la granizada de ayer, asistente, la granizada de ayer, este, la granizada de ayer, el agua se encharca, el agua se encharca ahí en el mercado, y pues ya ves que con la macices que aquí hubo, con la macices que le dieron ahí a la tierra, pues no creas que queda muy macizo, no creas que queda muy macizo, pero, ¿qué dice? Pero pues ahí queda la tierra medio flojona, medio flojona, se sienten tierras movedizas, arenas movedizas, algo así por el estilo, lo podemos ver, ya mire, todavía está tapado, todavía está tapado, vamos a ver si nos dejan, si nos dejan entrar a presenciar la obra, ya que por seguridad, por eso taparon, para que la gente no pase por ahí, ¿verdad? Por seguridad, este, bájate a la banqueta, asistente, ahorita que no viene nada, por seguridad, digo, por eso taparon, para que la gente no pase por ahí, no va a ocasionar algún accidente o algo así por el estilo, no pises el agua, asistente, vamos a pasar, vamos a pasar aquí al mercado Morelos, para que vean los avances, los avances que ya, que ya se llevan, ahora sí que, mira, ahí está, ahí está lo que les digo, se está encharcando el agua, se está encharcando el agua por las lluvias, a ver, asistente, bájate a un lado, porque aquí va a entrar una camioneta, es lo que, es lo que, lo que no queremos estorbar, mira, muéstrale a la gente, muéstrale a la gente, muéstrale a la gente, no más así, no más, muéstrale a la gente, no más, cómo, cómo va quedando el mercado Morelos, Ok, entonces, ¿nos puede explicar cómo van los avances, si tiene tiempo? Lo que se pueda grabar de aquí afuera. Sí, sí, está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mire, pues, dale, gracias. Pues de aquí afuera, mira, como dijo, como dice el ingeniero, lo que se pueda grabar de aquí afuera, nada más, porque, la mera verdad, pues sí, están trabajando arriba en el techo, y como dice él, puede caer a alguna herramienta o algo, que nos pueda caer en la cabeza, están esperando que llegue un camión de, para echar el colado, ya para echar el techo, para echar el techo, a ver, asistente, muéstrale, saca para este lado, mira, toda el agua que quedó ahí acumulada, de la lluvia del día de ayer, toda el agua que quedó ahí acumulada del día de ayer, que lluvió, que cayó granizo, que todo eso, pues, están bajándola, y qué más, qué más, pues, no, 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 pues, lo que podamos ver, lo que podamos observar de aquí afuera, y, qué más se ve por ahí, a ver, asistente, muévete un poquito para acá, a tu derecha, acá de este lado, y, muéstrale, pues, está quedando bueno, ahí, lo que es todo el centro, lo que es todo el centro, al parecer, es un hueco grande, un hueco grande, que está quedando, y, no sé, a lo mejor lo van a tener que también dividir, no sé cómo lo van a hacer, pues, bueno, de hecho, ni la maqueta hemos visto, no hemos visto ni maqueta de lo que, cómo va a quedar el mercado, asistente, vamos a darle por el otro lado, vente, corre, corriendo, corriendo, porque ahí viene un camioncito, ahí viene un pequeño camioncito, para no estorbarles, ni a la obra, ni a la, ni a la, ni, ni, ya nos alcanzó el camión, mira, ni en la vialidad, entonces, mire, bueno, por este lado no se puede entrar, porque lo tienen tapado, lo tienen tapado, sí, todo está tapado, parece que va a haber una entrada por abajo y una entrada por arriba, nada más, a ver, asistente, permíteme un poquito, vamos a inclinar un poquito la cámara, así, mira, allá, y mire, nada más va a haber una entrada por allá y otra entrada por aquí, y por todas las entradas por enfrente, por la calle Juárez, la entrada principal, me imagino, por la calle Juárez, entonces, ahí está, mire, la obra, así va, así van aventajando, vamos a salir de aquí, a ver, asistente, parece, parece que ya fue lo que pudimos, lo que pudimos grabar ahorita por lo que yo, vente para acá, asistente, que hule, vamos a caminar, vamos a caminar, rumbo, pues otra vez rumbo hacia la, a la, ¿y hay una entrada? pero está cerrado, ¿no? no, a ver, vamos, allá donde dice oficina, el ingeniero nos anda cuidando, que no nos pasemos por ningún lado, no, no es cierto, no nos anda cuidando, no anda supervisando la obra nada más, nada más la obra, aquí pues, se podría decir, se podría decir, que aquí va a ser el embarcadero, o sea, el embarcadero, donde vengan a descargar, a cargar y descargar, ¿sí, verdad? pues como lo era antes, sí, exactamente, exactamente, como, como lo era antes el embarcadero, aquí entran las, las camionetas a descargar su producto, y pues ya les hicieron su campo, mira, ya les hicieron su campo, este, pues que podemos hacer, o aquí que podemos hacer, no podemos, ya viste que no, no podemos pasar por lo mismo, por lo riesgoso que está la obra, por lo riesgoso que está la obra, que están haciendo, que están haciendo la obra, y para no causar algún accidente, pero bueno, ahí está, ahí está, van a echar, ya están preparando para echar el colado, el colado arriba, para hacer la tapa, que le llaman la tapa, van a taparlo, y ya pues, tira, pues ellos solamente, ellos saben lo que sigue, se pronostica, se pronostica que, que tal vez, para diciembre, que tal vez para diciembre, ya esté terminado esto, se dice, se dice, pero yo no creo, yo no creo que va a ser en diciembre, va a ser después, va a ser después, porque, parece poco, pero no, no, no es poco, es mucho el trabajo, que lleva una obra de estas, y, pues esperemos, esperemos, que el mercado, llegue a un buen término, un buen término, para no andar después con fallas, que lo quitaron, que porque ya se goteaba, y quedó igual, y que nada, para no andar con fallas, la mera neta, es mejor esperarse, que quede bien, a que darle prisa, y que se los dejen igual, bueno, pues, aquí estuvimos, mi raza, mi gente, que estuvimos ya, su compa, el asistente, y su compa, el core, reportándonos, reportándonos, porque este video, ya teníamos, ya tenía un rato, la gente, pidiéndolo, ya tenían un rato, pidiendo este video, y pues aquí está, nosotros no quedamos mal, con nuestra gente, lo que nosotros decimos, eso cumplimos, cierto, o no es cierto, asistente, cierto, despídete pues, y los invitamos, a que se suscriban, den like, y activen la campanita, notificaciones, para que no se pierdan, con video de core, y nos vemos, en un próximo, video, hasta la próxima, y nos vemos,